En el video de hoy pasaremos Minecraft, pero... ¡Podemos minar mobs! Nuestra meta del día de hoy será minar a los mobs para poder craftear cosas super OP. Imagínate minar a un aldeano, o a un creeper, o mejor aún... ¿Qué crees que pasará si picamos al Ender Dragon? ¿O al Wither? ¿Y qué crees que hará este super rayo de la muerte? Hay un montón de mobs por minar y un montón de objetos super OP por craftear. Así que si quieres más videos como este, quiero ver 80.000 likes y comenta minar. Bienvenidos. Entonces, chicos, están preparadísimos para este video tan epicardo que les he preparado el día de hoy. Y no digan que no porque me los... ¿Qué? Ah, vale, dijeron... Ah, sí, están... ¿Cómo que no? ¿Para qué hora si no te estoy viendo? Sí, sí, sí. Chicos, chicos, el día de hoy les voy a hacer explotar la ca... ¿What the fuck? ¿Hay un creeper de atrás? Acabo de darme cuenta, amigo. No, 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 no. Amigo, es pleno luz del día y mis ojos se me queman. Amigo, es que el sol está bien fuerte. What the fuck, estoy bien pálido. Pancracio, por favor, déjalo. Lo necesitamos para más al rato. Creo que se va a morir el viejito. Bueno, déjalo, déjalo, Dani. ¿Me ayudas a agarrar un poquito de madera? Porque el día de hoy les voy a enseñar a picarse el... No, 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 eso no. El día de hoy les voy a enseñar a minar mobs, chicos. Pero primero necesitamos herramientas, ¿sabes? Pero, amigo, es que eso es imposible. No se puede hacer. Te doy toda la madera, pero es imposibilísimo. Les voy a enseñar cómo minar mobs, amigo. No se preocupen. Lo primero, lo primero, consigamos madera. Y qué miedo el creeper que está allá, amigo. No se ha ido. Bueno, agarro un poquito de madera. No necesitamos tanto, pero un poquito sí. Vale, chicos, ya tengo 16 de madera. Yo creo que es suficiente. Hacemos una mesa de crafteo. Hacemos palitos. ¿What the fuck es la muerte? Se ha cazado toda la madera, imbécil. No, pero... Uy, espérate, aquí hay hierro. Muchas gracias, abuelito. ¡Ah! Uy, estoy bien. ¿Recuerdan el creeper sigue ahí? Ah, no. Ya se fue. ¡Se fue! No, en serio. No manches, güey. Bueno, no pasa nada. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque como les voy a enseñar a picar mobs... Mira, justo, justo aquí hay un pollo, amigo, atrapado. Hay que liberarlo, güey. ¿Un pollo? Sí, 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 sí. Pícale, pícale arriba. Les voy a enseñar a picar un pollo, amigos. Pero primero hay que sacarlo para que lo vean bien, ¿ok? Es un experimento un poquito complicado. Primero, lo primero, ponemos una mesa... Bueno, voy a usarlas de acá. Una mesa de allá que hay un montón. Y ponemos solo piedra, ¿vale? Piedra en la mesa de crafting. Y nos va a dar piedritas, ¿ok? Mira, estas piedritas que tengo en la mano. Eso no existe. ¿Cómo le hiciste? O sea, pones una piedra de estas, así picadas, aquí en la mesa de crafting. Y ya está, te da una piedrita. Y esta piedrita la puedes aventar. Mira. Y se la aviento. ¡Pum! Vale, listo. ¡Perfecto, chicos! Ahora sí podemos picar el pollo. Vale, solo hay que golpearlo así, ¿vale? Listo. ¿Quién agarró? ¡Hepocracio, dame el pollo! ¡Dame el pollo! ¡Hepocracio, dame el pollo! Y esto lo soltó aquí. Vale. Amigo, tenemos un pollito en la mano. Lo estoy agarrando de la alita. Y dirán, ¿para qué sirve? Bueno, de momento la verdad es que de nada. Pero en un momento sí va a servir, ¿ok? Permíteme agarrar un poquito de minerales. Agarramos esta piedra cocinada que puse aquí. Y hacemos, por primera vez en uno de mis videos, voy a craftear cortadores de piedra, ¿ok? O sea, dirás, ¿para qué sirven? Pues, por alguna razón, podemos cortar mobs, ¿ok? Tal vez es un poco salvaje, pero tengo que poner este pollo ahí adentro, amigo. En esa sierra. Así que pollito te voy a poner aquí. Y conseguimos polvo de gallina, amigos. Con esto podemos craftear cosas súper épicas. Solo que necesito otra gallina, así que... A buscar una gallina. ¡Ven aquí, gallina! ¡Manos, te van a faltar! ¡Toma! ¡Ahí le di! ¡La tine! ¡Qué bautiza! Ahí está, perfecto. Ven para acá. Ven con papi. Vale, entonces, ahora ponemos la... ¡Ay, ya lo puse! Ahí te paso el polvito. ¡Ay, gracias! ¡Ay, gracias! ¡What the fuck! Vale, metemos las gallinas. Ahí está. Ahora mesa de crafteo. Y dirás, ¿qué puedes craftear con esto, Silvio? ¡No tengo idea! No, no es cierto. Sí tengo idea. Vale, ponemos así... Y conseguimos... ¡Alas de gallina, amigos! ¿Quieren unas alitas de gallina? ¡Yo sí, yo sí! ¡Yo sí! Ahí están las tuyas, Dani. Acá están las tuyas, Pancra. Y me la pongo y listo. Tenemos unas orejeras bien chicas. ¡Hola, miércol! No mames. No mames se los llevaron, chicos. ¡Tenemos la habilidad de volar! ¡Me dio un huevo de TNT! Exactamente. Dice, salta para volar y shiftea para poner huevos. Gracias al poder de las gallinas, chicos. Ahora podemos cagar huevos. Mira, en cualquier momento. Hay que apretar. ¡Ahí está! ¡Tengo un huevo de oro! Y el huevo... ¡A la va! ¿What the fuck? ¿Qué pasó? ¡Explotaste una gallina! Mira, pero Pancra, se abre la boca. ¡Ah! ¡Toma! ¡Ay, sí te di! ¡Me dio tres, te amo! Abre la boca. Ya, fallé. ¡Hala, cuanta! Casi te mato. Ok, chicos. Estoy viendo un Enderman. No, demonios. Ya le vi la cara. Bueno, estoy viendo un Enderman y estoy viendo un Creeper. Pero esos bichos son demasiado grandes para nuestras piedritas. Entonces, si ponemos cuatro piedras juntas, conseguimos una roca, ¿vale? Que es más grande que las piedritas, ¿vale? Listo, tengo ocho rocas. ¿Dónde está el Enderman que acababa de ver, güey? ¡Abajo, abajo, abajo! Mira, mira. No, no, no. Yo vi que subió. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Pum! ¿Le di? No, no. Creo que el Enderman es demasiado fuerte, amigo. Me esquiva las piedras. Ok, ok. Tengo otra idea, chicos. Si el Enderman no puede con estas piedras, voy a hacer una piedra aún más grande, ¿ok? Ok, el Enderman está ahí abajo. Es el mismo, es otro. ¡Toma! ¡Y un Creeper! ¡Gracio, me tapaste la piedra, imbécil! ¡Ah! ¡Esperate! ¡Ah, sí le di a un Enderman! ¡Pero este no! ¡Este no me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda, 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 chicos! ¡Shou! ¡Mijita, ayuda, ayuda! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahí viene! ¡Por favor! ¡Ahí está! ¡Ahí está, atipos! ¡Uy, le funcionó! ¡Míralo! Mira qué bonito que se ve. Vale, lo estoy picando, lo estoy picando. ¿Este cuánto tardará en picar? ¡Ahí está! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Tengo el muñequito de Enderman en la... Amigo, parece una figura de acción. Ah, vale, este Creeper... A ver, con permiso, le aviento una piedra. Ahí está. Vale, espérate que necesito craftear más piedras y ahí viene otro Creeper rápido. Ahí está, perfecto. Tengo varias piritas. Tengo tres. Perfecto. Ok, ahora picar Creepers, amigo. Vale, picamos un Creeper más. ¡Qué agosto es picar mobs así, amigos! Que no se muevan. ¡Shivio! Vale, ¿qué pasó? Enderman. Acá arriba. ¡Otro Enderman! Estoy yendo con la habilidad de pollo. Espérate, ya no tengo piedras para el Enderman. Listo, tengo piedras grandes, chicos. Vale, ok. No lo veo. ¡Uy, suma! Vale, toma. Demonios, chicos, se fue. Sí, se me escapó. ¡No, está atrás, sí! ¡Abajo! Amigo, es que el cabrón como que no le cae bien. No lo voy a dejar ahí. ¿O no? Bueno, no. Espérate, espérate, espérate. Que tenemos el Creeper, amigo. Tengo el muñequito de Creeper. ¡Ah! ¡Alvídalo! No lo voy a olvidar, el Enderman. ¡Shú! Ahí está, le di. Vale. Metemos cuatro Creepers aquí adentro y sacamos un montón de polvo de Creeper. Y esto va a estar muy épico porque miren lo que va a poder craftear con esto. Si ponemos... A ver, te veo, te veo. Tres polvitos de Creeper, dos de hierro y uno solo de pólvora, tenemos un boomerang, ¿sabes? O sea, boomerang, amigo. ¿Y qué hace? Pues, ¿qué hace un boomerang, Pancracio? Lo que no hizo tu papá cuando te abandonó. ¿Traerme leche? Volver, amigo, volver. Vale. A ver si por acá... Vengan por acá, vengan por acá. Vamos a probar el boom. El boom. Es que así se tiene que decir, ¿vale? El boomerang contra un Creeper, ¿vale? A ver, ahí va. Una, dos, tres. Toma, su madre, casi muero. Amigo, pero es que... Es que Creeper explota. A ver, ¿llegará con el Enderman? A ver, Enderman. No me va a matar si lo uso. Toma. ¡Oh, sí lo mata, güey! Me lo cargué, ¿verdad? ¿Sabías que eso es trampa? ¡Ay! Chicos, otro Enderman. ¡Lo estoy viendo! Toma. Ahí está la tira. Esta vez sí la tiré la primera, güey. Ahora me lo pico. Vale, de hecho, tengo que ver qué podemos craftear con el Enderman porque puede salir algo muy chido, ¿eh? Vale, ¿what a fuck? Con la cantidad de Creepers. Oigan, ¿podemos salir de la mina? Me da ansiedad. ¡Chicos, vengan para acá que acabo de encontrar una aldea aquí al lado! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos a evitar a aldeanos, Dani! ¡No seas tonto! ¿Qué tal si te dijera que podemos minar a aldeanos, ¿sabes? ¿Aldeanos? ¿Puedes aventar piedras? Sí, pero no sé si convenga usar una piedra de estas grandes. Espérate que voy a hacer una roca. ¡Pum! ¡Ay, fallé! ¡Pum! ¡Ahí está! ¡Ve, lo tengo! ¡Uy! ¡Está tipo! ¡Mira! ¡Está tiecito, güey! Vale, ya tengo un aldeano en la manita, amigo. Ahora tenemos que ir con el Iron Golem a extorsionarlos si los quiere de vuelta. ¡No es cierto! El Golem no se puede hacer de piedra. Ah, sí. ¿Quieres ver? ¡Golem! ¿Cómo andamos? A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Pum! ¡Su madre, amigo! ¡Lo senté! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Lo tengo en la manita! Para los aldeanos tenemos unos crafteos muy chidos, pero necesitaría conseguir cuatro esmeraldas, así que hay que buscar en los cofres de las casas. ¡WTF! Primer cofre que abro y ahí... Ok, una, dos, tres, cuatro... Vale, perfecto. Tengo seis esmeraldas. Viene perfecto. Así que necesito capturar un par de aldeanos, así que... Es momento de capturar pokémons. Vale, miren esto, chicos. Ponemos entonces el cortador de piedra, ponemos aldeanos y conseguimos un montón de polvo de aldeano y... No sé qué partes estaré sosteniendo ahorita mismo, su cabeza, sus piernas o ni idea. Vale, en teoría, si pongo polvito de aldeano, ponemos cuatro esmeraldas, conseguimos aldeano ayudante, que son como unos mini aldeanos en una jaula, ¿ya vieron? A ver. A la máquina, sí, mis chichosos. Les presento a mis esclavos, chicos. ¿Qué les pasó a mis esclavos? Es que no lo pusiste bien, le pegaste. A él pone no. A ver, esclavos, espérate, a ver. ¿Hola? Ok, chicos, creo que ya sé por qué no funcionaban. Tienes que tratarlos mal, amigo, les tienes que escupir. ¡Ahí está! ¡Bienvenidos, mis hijos! No, pero en vez... Yo no fui él. No se preocupen, chicos, sobrevivió uno. ¡Bienvenido, Charly! ¿Cómo están? ¿Qué te pasa, desgraciado? Es don Rosoy, es él, es el viejo mío. No, porque igual los puedo volver a invocar, o sea... O sea, igual tienen un... Igual aguantan, ¿sabes? Mira, otra vez. ¡Bienvenido, Charly, Juanito! Pues, en teoría, me ayudan, no sé. A lo mejor me defienden. A ver, ¡ataquen! ¡Ataquen! Ahí está. ¡Eh, mira, sí, sí, sí! ¡Los están persiguiendo, amigo! ¡Lo están persiguiendo los chaneques, güey! ¡Vengo, viejito, te persiguen los chaneques! ¡Corre, Pancrac... ¡No! ¡A huevo! Vale, es hora de invocarlos de nuevo. Esta vez vas a morir, Pancracio. ¡Muere! ¡Ataque! Bueno, ya no quiero jugar ese juego, chicos. Ya no maten a mis... Ya no maten a mis pobres aldeanos. Toma, Dani. ¡Víjole! ¡Me di en el aire, güey! ¡What the fuck! Vamos a poner entonces al Iron Golem aquí. Y conseguimos seis de polvo de Iron Golem. Pero aquí lo chido es que con una mesa... No tengo mesas de crafteo, Pancracio. Es tu momento. Muchas gracias. Vale. Si ponemos así el polvo y ponemos hierro así... ¡Conseguimos su madre, amigo! ¡El martillo del golem! ¡Y mira cuántos corazones tengo! ¡Cuatro corazones! ¡Golpéame! ¡Golpéame con lo que... ¡Explótame, Pancracio! ¡Con un huevo! ¡Oh! Una barra de vida menos. ¿Qué es eso? ¡Ja! ¡Tengo un chingo! ¡Oh! ¡Otra barra de vida menos! ¿Qué es eso? ¡Tengo muchas, amigo! ¡No puedes... ¡No! ¡Ya para! ¡Ya para! ¡Ya para! ¡Ya para! ¡Ya para! ¡Sobro mucho! ¡Mátalo! ¡No, espérate, cabrón! Espérate, ¿este golpeó? ¡Oh! 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 ¡No quita mucho! ¡No! ¡No quita nada! ¡Ah! ¡Yo sabía! ¡Uy! ¡Yo sé que puedo sobrevivir si necesitas que me estés golpeando! ¡Mira! ¡A la mier... ¡Ja, ja, ja, ja! Y eso, chicos. Este martillo me aumentó un montón la vida, pero creo que también puede picar muy rápido. Mira, sí. Golpea muy rápido los minerales. Pues está bien. No está nada mal. Tengo cuatro Endermans que, de hecho, voy a aprovechar y los voy a meter aquí en la trituradora. ¿Te imaginas? Se escuchaba bien horrible, güey. Y creo que con los Endermans puedo craftear algo muy interesante. El problema es que todavía nos faltan materiales, pero lo voy a dejar por aquí. Es momento de ir a las montañas de nieve. Vale, chicos. La razón por la cual los he traído a la nieve es porque necesito... Ay, esperaba que hubieran aquí, pero no hay. ¡Ah, no! ¡Sí, sí hay cabras, amigos! ¡Mátel a los chivos! ¡No, no, 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 no. Lo que queremos hacer es ¡pum! Convertirlos en estatuas, amigo, en bloque para poder picarlos y hacer una cosa súper épica con ellos, ¿vale? Vale, creo que con esto ya tenemos suficiente. A ver, ponemos el cortador, ponemos cuatro cabras, amigo, y tenemos polvo de cabra. Y el polvo de cabra, si no me equivoco... Ay, sí, todavía tengo hierro, menos mal. Polvo de cabra en esta posición como una T, y ponemos... Hacemos hierro y conseguimos el tú no mete cabras ahora, mambiche, escudo. Es un escudo de cabra, amigo, guacha. Dice escudo gritón de cabra, golpea mobs. Pues golpear mobs para mandarlos a volar. Ustedes no son mobs, así que no aplica, pero mira, me protege. Golpeame. ¿Ya vieron? No puede hacerme nada, ¿ya vieron? Ni siquiera con sus explosivos. Bueno, sí. Ok, chicos, necesito encontrar un mob para que me haga daño y enseñarles cómo es el escudito este. ¿Ya vieron? Acabo de encontrar la casa de la mamá de Dani, chicos. Ay, de hecho, aquí está la mamá de Dani. ¿Cómo ha estado, suegrita? ¿Suegrita? Jefita, ¿cómo estás? No, tu jefita aguanta. Vale, tengo que usar piedras grandes. Toma. Ahí está. Uh, su madre, aguantó la roca normal, ¿eh? O sea que no tengo que usar grandes con las rocas. ¿Qué le haces a mi jefa enfermo? ¿Qué le haces? Hay que aprovechar. Vale, ahora es cuestión de picarla nada más. ¿Qué baboso, chicos? Quería un mob para golpearlo o que me golpeara. A ver, dejamos con uno malo. Dos horas después. Ok, amigos, estoy viendo unos osos polares allá de... ¡No, pa' que nació, no vayas! ¡Pa' que nació, cuidado! ¿Te ignoraron? Según yo son agresivos. Hola, bebé. Cuando tienen hambre, cuando tienen... ¡Oh, what? Casi me mata, desgraciado. Vale, 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 vale. Ok, de momento. Para probar el escudo de cab... ¡Ay! ¡Mete! ¡Mete, está! No hace nada el escudo. ¡Sácate! ¡What the fuck! ¡Ah, la máquina! ¡Le duele en el aire! ¡Ah, el escudo de cabra manda a volar a los mobs cuando los golpeo! Hola, ¿cómo andamos, señor? Vale, ok. Lo que quiero ver es que la bruja... Jamás se me habría ocurrido... O sea, con la... ¿Polvo de bruja? ¿What the fuck? Hay un crafteo con la bruja. Tengo que investigarlo. Una eternidad más tarde. Amigos, no he tenido suerte y no he encontrado nada de cuero. Alguno de ustedes tiene cuero, de casualidad. ¡What the fuck! ¡Esperate, hay un Enderman ahí! ¡No, se fue! Justo lo miré, wey. ¡Desgraciado, el Enderman! ¿Será que sigue ahí? ¡Ay, espera, espera! Pero encontré cuero. ¿Tienes cuero? Sí, peleé a un Enderman. Encontré un portal abandonado en llamas aquí abajo, wey. Tiene un chingo de obsidiana. Tiene un pico con toque de... ¡Uy! Unos pantalones fachas. Y lo malo es que tiene un montón de obsidiana llorosa en el portal, wey. Tengo que picar. Me da flojera. Lo bueno es que creo que Dani, con el cuero que nos dio, ya tenemos un crafteo extra. Mira, ponemos esto así. Ponemos... Ah... Cuero así. Y creo que el polvo de bruja así. ¡Uy, amigo! ¡Pakrasi! Tengo el gorro de la mamá de Dani. ¿What the fuck? Me lo puse y me dio dos esferas. A ver, chicos, abran la boca. ¡Ah! ¡Ah, la madre! ¡Ah, perro! ¿Y este? ¡What the... ¡Ah! Amigos, soy... Amigos, soy un mago, gay. ¡Soy un mago! Guacha, lanzo un montón de... Tengo poderes de fuego y hielo. Digo, el trueno. ¡Ah, la madre! Oye, ¿y si con eso quitas la obsidiana llorosa? Pues no sé. A lo mejor puedo picar con esto. No, el Iron Golem no pica rápido, bro. Mucha suerte, Dani, picando esa obsidiana. ¡What the fuck, abuelo! ¡Abuelo, has traído un Enderman contigo, bro! Vale, hola. ¿Cómo andamos, señor? Enderman, ¿cómo andamos? Ah, hola. Necesito tu Ender Pearl. ¡Chu! 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 Pero podrías morir. Se escapó. Ni modo. Se fue. ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Esperate! ¡Esperate! Ahí está. ¡Uy, sí me soltó la Ender Pearl, amigo! Lo hicimos. Pasamos Minecraft. Arregué. Ponemos entonces la obsidiana. ¿Sí me va a alcanzar? Uf, va a estar muy exacto, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Y Pancracio, enciéndelo con tu poder del trueno. O de fuego. A ver. ¡A mí! ¡A la mí! ¡What the fuck! ¡Lo rompiste y lo apagaste! A ver, dale. A ver. ¡Oh! Ahí está. Ahí está. Espera un momento. Ah, no. Aquí no había para encenderlo igual. ¡Buenos! Ok, chicos. Tengo un plan. ¡A la mí! ¡Exactamente por eso tengo un plan! Vale, ¿qué les...? ¿Qué creen que pasaría si hacemos esto? Ahora hay que recogerlo, amigo. ¡Aguas, aguas, aguas! Y le cae a Daria, amigo. ¡No te preocupes! Espérate, espérate. Le voy a dar al otro. Uy, creo que fallé. Sí, espérate. Le voy a disparar la piedrita. ¡Ven aquí, Gast! Mientras yo pico al otro. ¡Ven aquí, Gast! ¡Ven aquí, desgraciado! Uy, pero está encima de lava. A ver, toma. ¡Ahí está, Lady, bro! Ahora solo tengo que picarlo. ¿Y tú qué? ¿Tú qué haces aquí, cabrón? ¡Ay! Si se picará con un pico de hierro, no sé. Está muy grandota. ¡Ay, sí! ¡Lo tengo! ¡Tengo el gas! ¿Y tú, Dani, cómo vas? ¿Cómo te contás, amiguito? Ah, mira, acá está. ¿Ah, también lo tienes? ¡Ah, perro! Vale, entonces... Hay otro allá, güey. What the fuck. Bueno, igual ya tenemos dos. Yo creo que con eso tenemos suficiente. Amigo, tengo todo el inventario bien lleno, güey. A ver. Ponemos esto aquí. Ponemos dos gas aquí. Y tenemos polvo de gas. Necesitamos cuarzo, güey. ¿El cuarzo se puede picar con piedra? Bueno, creo que sí, ¿eh? Sí, se puede, se puede, se puede, se puede. Ok, necesito un bloque de cuarzo y el polvo de gas, amigo. Y se va a hacer algo súper épico que van a... Se van a quedar como... What the fuck, sirve una mames. Mesa de crafteo. Ponemos entonces... El crafteo era... Creo que era así. Polvo de gas. Bloque de cuarzo. Me incomodas, amigo. ¡Oh, la madre! ¡Es Pikachu! ¡What the fuck, amigo! Tengo una súper espalota. ¿Qué es Pikachu? ¡Oh, la madre! Mira, se puede aventar, amigo. Es como un boomerang. Es una... Es un pico. No, sí, mira. Ponle a mi mano. ¡Oh, la madre! ¿What? Es como ropa, amigo. Sí pica todo. What the fuck. What the fuck, amigo. Casi me caigo, güey. Güey, con esto puedo picar... ¿Puedo picar nederite? Lo que yo quiera, güey. What the fuck. ¿Podré picar obsidiana con esto? Tiro la picacha. ¡Pum! ¡Oh, what the fuck! ¡Se pica la obsidiana, güey! ¡Eh, me sirve, me sirve! Ok, pásenme la obsidiana. Ahí está. Muchas gracias. Creo que era un enderperl ahí obsidiana a las esquinas. Y el polvo de enderman. ¡Oh, la madre! ¡Mano de hoyo negro, amigo! ¡Tengo un hoyo negro! ¿Cómo? A verlo. Toma. What the fuck. No pasa nada. ¡Oh, lo está picando todo! Pude invocar hoyos negros infinitos. Mira, pum. Otro más para allá. ¿Sabes? No sé hasta cuándo... No sé cuánto dura esto, pero esto... Esto nos puede ayudar para encontrar minerales o una fortaleza, güey. Algunos centímetros más tarde. Oigan, chicos. Acabo de leer que esta espada dice que matar mobs... Mata mobs para conseguir polvo de blaze y mata esqueletos para obtener cabezas de wither. Dani, te voy a dejar a ti a cargo del hoyo negro. Vale, confiaré en ti. Voy a poner mis aldeanos para que me ayuden, amigo. Y ahora vamos a la fortaleza, amigos, que está aquí al lado. ¡Vengan para acá! Y, por ejemplo, aquí hay un... Aquí hay un... What the fuck con los troñitos blaze ahí. Vale, a ver. Aquí hay un wither. ¡Ataca! ¡Ataquen! ¡Ataquen mis aldeanos! ¡Ataquen! ¡Eh, brate! ¡El bomba! ¡Uy! ¡A la madre! Espérate, espérate. Me quemo, me quemo. Hay un montón de blaze, güey. ¡Por venso! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Quería matar al wither, güey. Y me lo mataron los... ¡Uh! Su madre. A ver, a ver. ¡Toma! 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 ¡No, no, no! ¡Ahí está! Vale, me soltó. ¡Me soltan polvo de blaze cuando mato a blaze! ¡Automáticamente! O sea, ya me lo echan. Ya me lo echan. Y listo, güey. Tengo cuatro. Vale, a ver, hermano. Están a faltar, señor blaze. ¡Eh, no me pegues! ¡No! Lancé la espada sin querer y rompí todo el spawner, güey. Igual me soltó varas de blaze y ya tengo suficientes casi, ¿eh? Un blaze más y ya. Vale, a ver. Toma. Toma. Vale, ya tengo suficiente, chicos. Tú no te vas. Tú no te vas. Tú no te vas. Ahí está. Ya tengo suficiente de blaze, así que tiro esto. Vámonos por acá. Y hay que buscar esqueletos de Wither porque el de este decía que hay que matar esqueletos. Vale, tengo un esqueleto de Wither, chicos. ¡Uy! ¿También sueltan varas de blaze? ¿O todos los monstruos sueltan varas de blaze? No sé. ¡What the fuck! ¡Pérate, espérate, espérate! ¡Chu! ¡No! ¡Se quemó, güey! Esperate, ahí tengo un lugar más seguro. ¡Ve a morir, chicos! Tengo muy poca vida. Vale, necesito cabezas de Wither. ¡Chu! 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 ¡Ahí está! Tengo cabezas, güey. Tengo dos cabezas. Chicos, es el momento de invocar al Wither. De comenzar la pelea más épica. No, no vamos a pelear contra él. Lo vamos a capturar con esta pelota, ¿vale? Para hacerlo minable. Por favor, que ninguno de los dos la cague, amigos. Solo tengo que picar al Wither. Vale, le aviento esto. ¡Chu! Listo. Y ahora lo picamos, ¿no? Creo que esta espada pica porque es una picacha. Pica espada. Llegó el momento, chicos. ¿Ven esto? Jamás habían visto esto. Un Wither en mi mano. Ahora lo que tenemos que hacer es meterlo en la trituradora esta. ¿Vale? Metemos al Wither. Lo ponemos. Y me da polvo de Wither. Y este polvo está chido. Tiene animación y todo. Se va moviendo así como... Y ahora creo que viene lo más impresionante de vuestras vidas. Resulta que hay un crafteo súper épico con el Wither. Y creo que va a ser lo más chetado que vamos a tener en nuestras vidas, ¿vale? Solo necesitamos hacer tres cascos. Porque hashtag el Wither tiene tres cabezas, ¿sabes? Entonces ponemos tres cascos. Así. Y ahora ponemos polvo de Wither así. Y conseguimos cabezas de Wither. ¿Vale? ¿Cómo? Sí, mira. Tengo la pura cabeza. Yo también. Tengo una cabeza. No, no. Pero esa no, viejo. Esa solo es una cabeza, amigo. Ya sabes lo que dicen. Dos cabezas. Bueno, en este caso, tres cabezas piensan mejor que una, amigo. Ahora soy potente. Ahora soy gay. Tengo unos poderes, amigo. Ya no necesito esto. No necesito nada de esto. Basura. Ay, cabrón. Ah. Espérate. What the fuck. Se volvió a comentarles que puedo volar, amigo, con los poderes de Wither. Nosotros también. Mira. No. Con los poderes del pollo. Ah, sí. Exacto. Mira. What the fuck. Le regreso al huevo. What the fuck. Ahora es momento, chicos, de ir a buscar el Ent. Y como puedo volar, pues voy a ir súper rápido. Los voy a esperar allá, ¿vale? Hijo de la fregada. ¿Dónde quedó el ojo? Lo perdí. ¿Dónde quedó el ojo? Quítaselo, Diego. Quítaselo. Corre. Nosotros. Bueno, me da igual. Tengo 14, güey. Adiosito, chavales. Los espero allá. Una eternidad más tarde. Vale, watchen, watchen. Resulta que el dragón no lo puedes atontar con una piedra de estas normales, ¿sabes? Estas piedras no, no. No son tan duras, ¿ok? Espera. ¿Lo puedes atontar? Vamos a dominarlo, ¿sabes? Acá digo, ¿ok? Sí, 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 pero no es tan fácil, ¿vale? Porque solo tenemos un solo disparo, ¿vale? Entonces, ponemos esta mesa de crafteo. Y ahora hay que meter todos los polvos que tengamos, amigo. Tenemos que juntar un total de nueve. Si no me equivoco, el del Wither y cabra. Y juntamos especie de dragón, ¿vale? Que es como un polvo de dragón, ¿sabes? Súper extraño. Ahorita se los muestro. Es esto, amigo. Es este popurrito extraño. ¿Es eso nada más? Sí, es una esencia. Es un polvo hecho de todos los mobs que tenemos hoy, ¿sabes? O sea, los que hemos atrapado hoy. Entonces, chicos, para poder utilizar este polvo compactado de todos los mobs de hoy, necesito una mesa de herrero. ¿Pacracio? El señor de las mesas. ¿Hablas de esta mesa que tengo aquí? Sí. ¿Qué te pasa? ¿Quieres que te dispare con ti? No, hijito, no doy que se te caiga. Era mentira, era mentira. ¿Vale? Para atrapar al Ender Dragon, chicos, no podemos con una roca normal. Pero si mejoramos una roca con polvo de dragón, conseguimos la piedra dragón. Y mire, what the fuck, amigo. Está gigante y es morada y es como RGB. ¡No manches! Es como la... Bueno, no... Sí, tiene lucecitas. ¿Qué ibas a decir? Bueno... Esa bola. ¿Qué? 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 Me cae mi bola, amigo. Es una bola súper épica. Sí, parece. Esa es una bola de hamster. Amigo, cállate. Es una bola súper épica y súper dura. No, me siento identificado con esa bola. Malditos inútiles. Primero lo primero. Usaré mis poderes de Wither, amigo, para explotar todos los cristales. ¿Ok? Ok, chicos. Ya rompimos todos los cristales y solo tengo un solo disparo. Si fallo... ¿Por qué lo haces el croissant, amigo? ¿Yo qué hice? Si fallo, estamos perdidos, amigo. Pero antes que nada... Vamos a matar al Enderman. Vale. Esto... ¡Está bajando! ¡Es el momento! ¡Chicos! ¡Prepárense! ¡Prepárense para picar al dragón! ¿Vale? ¡Sí! Ok, 3, 2, 1... ¡Toma, desgraciado! ¡Uh! ¡Uh! ¡Le aventé! ¡Le aventé la bola! Ahora solo la pica. ¡Pícalo! A ver... ¡La estoy picando! ¡La estoy picando! ¡What the fuck! ¡A la mata! ¡La acabamos de matar, amigo! ¡Soltó un montón de trozos extraños! ¡Se rompió! ¡Se rompió en trocitos! ¡Agárrenlos todos! ¡Agárrenlos todos! ¡Son importantes! Con esto debemos haber desbloqueado el crafteo legendario. Espérate, necesito obsidiana. ¡Perfecto! ¡La obsidiana! Digo, los trozos estos. Ok, lo tengo todo. ¡En teoría! Creo que si ponemos esto y esto... ¡Uf! ¡Su madre, amigo! Si ponemos el polvo de los trozos de dragón, si los ponemos aquí, conseguimos polvo de dragón, ¿ok? Ponemos una enderpearl y con la obsidiana que me diste... ¡Oh! Conseguimos el láser de dragón, amigo, que es el arma más chetada de todo el mundo. ¿Ya? ¿A poco se ha desbañado? No creo, no creo. ¿Quieren ver lo que hace? Vale, un segundo. ¿Están listos para recibir este gran ataque, chicos? Sí. Es más, queden separados. Queden separados y si sobrehíben, les doy una pizza. Ok. Ya lo dijo. ¿Quién más? ¿Quién? Oye, pero es su trampa. ¡Estamos en otro lado! ¡No mames! Chicos, esto me... ¡No! ¡Veo oscuro! ¡Ayuda! Papá, eres tu bola. ¿Cuánto tiempo? Amigos, soy Dios con esta cosa. Dios mío, nada puede conmigo. Ay, Dios mío, me encanta, amigo. ¿Y ahora cómo vuelvo? No mames, acabo de romper el portalito este, güey. ¿A quién le importa? ¡Soy Dios, amigo! Bueno, desgraciados. ¡Me encanta! Y puchipuchipu, puchipuchipa. Y me dice. ¡Noslo! ¡No! 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 Gracias por ver el video.